Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien o canticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Con el palo apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De que va bien el sello Te felicito que vienes tu vas Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol Punda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días Yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú Tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti Y de ti Y de ti Pa' mí ya me olvidé de todo Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca a mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Tú eres la mujer Mi corazón anhela Son por ahí Dos y todas esas poses Que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo Pero en vivo Solo contigo Disfruto el show, bebé All right Chita, dime ¿Dónde vas? Que yo te caigo ¿Dónde será? Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami Somos Adán y Eva Y estoy listo pa' tomar el castigo Y todo lo prohibido Y las escadas que tú y hemos cometido Son por ahí Todas esas poses que tú conoces Gracias a mi mujer Ni tu amigo Pero en vivo Solo contigo Disfruto el show, bebé All right Chita, dime ¿Dónde vas? Que yo te caigo ¿Dónde sea? Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Mami Más simétrica que un origami 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 Más simétrica que un origami